Ahí está Ya, a ver El otro, espera un segundo Chat Pongo el link también Para que Dentro de Zoom Buenos días, compañeros Nosotros vamos a presentar Sobre el sistema de colas MMC O sistema de pelea MMC Somos Somos del grupo Fabián Mora Y Pablo Sáenz, quien les habla Nuestro sistema Nosotros quisimos mostrar un poquito De forma empírica Cómo funciona este sistema de colas Y para eso ocupamos Observable Que se le podría asociar Como un Jupyter Pero completamente web Y por lo que Ejecuta JavaScript Desde el cliente Y todo el tema Entonces podemos ocupar un montón De la librería disponible Dentro del ecosistema De JavaScript Este sistema Trata simplemente De un sistema de colas Que en el que no hay colas En la práctica Porque Lo que se define Una cantidad N o C En la práctica Es lo que ocupamos De servidores En el que Van a llegar solicitudes En tiempos de orden exponencial En el cual Se manejan Dos parámetros Principalmente Además del número De servidores Que es el Promedio El promedio O la tasa en realidad Pero acá nosotros Lo estamos entendiendo Como lambda La tasa de llegada Y el tiempo De servicio promedio 0.5 por segundo Que en realidad En la práctica Se ocupa la tasa ¿No tienes una tasa? Vamos a ver los ejemplos Sí Pero humanamente Es más fácil de entender Como promedio Básicamente es el 1 Sobre el promedio Entonces En el sistema Nosotros lo que estamos haciendo Es en la práctica Es una simulación En la cual nosotros Definimos los parámetros Acá Como se manejan Los tiempos En miles de segundos Estamos haciendo una conversión Pero En la práctica Nosotros le estamos diciendo Que el promedio de tiempo De llegada Va a ser 0.5 segundos Y el promedio de tiempo De servicio De 2 segundos Después en la práctica Nosotros hacemos el 1 sobre Para obtener las tasas Lo que podemos ver acá Es que Tenemos Ponemos un cronómetro Y La cantidad de servidores A partir del Del parámetro Definido Y Todos los servidores Parten disponibles Y a medida que el tiempo Va pasando Se van Se van Haciendo las solicitudes Y cada solicitud Va automáticamente Intentar buscar Un servidor disponible Y vamos Lo que vamos a hacer Básicamente Mostrar Esos estados Y Sumar Las solicitudes Rechazadas Y poder Hacer Las muestras Básicamente Los porcentajes De cada Posibilidad Entonces En este caso Con 4 Servidores Con 0.5 Segundo Promedio De tiempo De llegada Y 2 Segundo De promedio De tiempo De servicio Estamos Obteniendo 66 Más o menos De porcentaje De solicitudes Satisfactorias Y 32 Por ciento De solicitudes Fallidas Y Lo otro Que estamos Calculando acá Es el promedio De tiempo De llegada De solicitud Que En la práctica Lo que hace Es Tratar de Obtener De forma Empírica Este 0.5 Verificar Que estamos Obteniendo La cantidad Pero calculada De forma Empírica Es como Recuperar Ese valor A veces Este se descalcula Porque a veces Esto funciona En el navegador Y el navegador A veces Tiene un tema De prioridades No es No tiene Todos los recursos Siempre Reservados Entonces Si nosotros Por ejemplo Cambiamos A 8 servidores Van a estar Los 8 servidores Disponibles Y se van a ir Calculando Y los porcentajes Van a ir cambiando La cosa Es que Lo que vamos A hacer después Es calcular Estos porcentajes Esperados A través De la fórmula Del modelo Entonces podemos Ver que Tendiendo Al infinito Llegamos A los mismos Valores Aquí volvemos A los 4 Podemos hacer Una pausa Vamos a ir Saber que En 2.3 segundos 100% De 0.5 Y acá Nosotros ocupamos La distribución Exponencial Que Viene de estadística Pero es básicamente Siempre positiva Y Es sobre la que Está basada Este modelo Bueno En este sistema Como ya se dice No se aceptan Más de C-trabajos Y Como vieron En la simulación Este sistema De colas No tiene colas Entonces Las solicitudes Que llegan Cuando todos Los servidores Están ocupados Simplemente se rechazan Este sistema Se puede modelar De distintas formas Una de las formas Es con el diagrama De transiciones Que está ahí Por ejemplo En el que Los estados De este diagrama Son la cantidad De servidores Ocupados Del sistema ¿Cierto? Eso es lo que Sí Y también se puede modelar Como un proceso De nacimiento y muerte Como está abajo En el que Lambda cambia Si es que Hay servidores disponibles O Es cero Si es que Están todos los servidores Ocupados Bueno Como Pablo ya explicó Lambda es la tasa De solicitudes Que llegan En un cierto tiempo Una tasa Y muy lo mismo Pero es una tasa De salida del sistema Bueno De la ecuación De recurrencia Que nos dice La probabilidad De estar en un cierto estado La probabilidad De estar en el estado N Se modela De la forma Que está ahí Pero la que nos interesa saber Es la última expresión P sub cero La probabilidad De estar en el estado cero Por A a la n Sobre n factorial Esa es la expresión Que nos interesa saber En este momento Esa es la probabilidad De estar en un estado cualquiera En un estado n Con a Siendo Lambda sobre mu Y además Hay que saber Que la probabilidad De estar O sea La sumatoria De las probabilidades De estar en cualquier estado Es uno Porque No hay Más estados Y aparte No se puede estar En dos estados Al mismo tiempo Bueno De esto obtenemos Que la probabilidad De estar en el estado cero Es esa expresión Que está ahí Cierto La sumatoria De cero a c De a elevado a n Sobre n factorial Y esto a la menos uno Entonces Resumiendo Con la primera expresión Que les mencioné Y la segunda expresión Obtenemos la probabilidad De estar en el estado n Y se modela Multiplicando Obviamente La probabilidad De estar en el estado cero Que es la anterior La que está en el paréntesis Por A a la n Sobre n factorial Es un poco enredado Pero después Lo vamos a ver mejor Con un ejemplo A esto se le llama Distribución de Poisson Trunca Bueno Como en este sistema Existen pérdidas De solicitudes Hay que modelar De una forma Un poco distinta El lambda Para esto Se utiliza Algo que se llama Fórmula De pérdida De Erlang Erlang Se utiliza En telefonía Para Para Es una medida Que se utiliza En telefonía Para Valga la redundancia Medir Como el factor De utilización De los circuitos En telefonía Entonces Y se denota Como B O la probabilidad De que todos los servidores Estén usados ¿Cierto? La probabilidad De estar en el estado C Se modela De esa forma Que está ahí Esta fórmula La vamos a utilizar Después en el ejemplo También Pero en el fondo Nos dice La probabilidad De que Todos los servidores Estén ocupados O de forma contraria De que Las solicitudes Se rechazan En este caso Lo que nosotros Manejamos primero Es la tasa La tasa De llegada Promedio Pero Después de considerar Las pérdidas Se tienen que calcular Cuántos De las que llegan En realidad Pasan Entonces Eso también Es una tasa La cual se calcula Se denomina Como lambda A En este caso En el cual Es simplemente Multiplicando lambda Que es la tasa media Llegada Como parámetro Y utilizamos El mismo parámetro Que ocupamos De la posibilidad De que todos Los servidores Estén usados Sería lambda Por uno Sobre menos Entonces En el ejemplo Numérico Va a tener sentido Porque vamos a contrastar Las tasas medias Con las que llegan Y cuántas En realidad Son las satisfactorias Y además Como no se aceptan Trabajos Considerando los modelos Vistos anteriormente Vamos a saber Que LQ Es cero Y por lo tanto El tiempo En cola También es cero Entonces Considerando Este modelo La cantidad La cantidad Promedio De solicitud En el sistema Básicamente se va a calcular Como la sumatoria De la probabilidad De estar en un estado N Por N Pero en realidad Desde cero Hasta cero La cantidad De servidores Disponibles La cosa es que Esto se trabaja Algebraicamente Y se llega Al lambda A sobre Sobre Mu Lo que se De alguna forma Se llega a algo similar A los casos anteriores Al sistema De colas normales MMC Pero Con una diferencia En el que Acá No se maneja Lambda Sino se maneja Lambda A Que es el resultado De la fórmula anterior Y termina siendo En la práctica Uno sobre Mu Básicamente Es dar vuelta La La El Como se llama La La Tasa media De servicio Y Recordando un poco De lo que veníamos De antes Entonces el tiempo Medio de respuesta Del sistema Era el tiempo En cola Más el tiempo En servicio Pero en este caso Nuestro tiempo En cola es cero Por lo tanto El tiempo en cola Cero Más el tiempo En servicio Más el tiempo Medio de respuesta Entonces Va a ser equivalente Y la cantidad De promedio de solicitud En el sistema Va a ser lo mismo La cantidad En cola Siempre va a ser cero Y la cantidad En el En servicio Va a ser lo que va a definir La cantidad De promedio de solicitud Entonces acá Lo que nosotros podemos hacer Es calcular Estas fórmulas Ocupando los parámetros Que definimos antes Entonces acá Ocupamos Javascript Y un par de librerías Para por ejemplo Para la factorial Y lo que podemos hacer Es calcular Obtener la misma Más fórmulas Ocupadas antes Entonces nosotros Previamente definimos Que eran cuatro servidores El lambda Es dos Y cero punto cinco Que básicamente Son los unos sobre De los lambda Ocupados anteriormente Después a es igual a Lambda sobre mu Que va a ser cuatro Ok Después resolvemos El primer a sobre c Sobre c factorial Ok Y nuestro valor Después la fórmula De pérdida de Erlang Y colgamos Y colgamos Y aquí Obtenemos un 0.3107 Que es equivalente Al 31% De probabilidad De que los servidores Estén ocupados Entonces nosotros Lo que podemos hacer Es De forma empírica Verificar Que de verdad Se esté acercando A ese valor A 31% Y podemos ver Que mientras más Pase el tiempo Y si dejamos La ventana siempre En primer plano Este valor De verdad Se va a acercar De forma real Al 31% Hay que Se va a subir Como estamos manejando Un tema aleatorio Hay que esperar Que ese tema Se vaya hasta el infinito Y en algún momento Va a llegar al 31% Y llega Y si se fijan Este valor El tiempo promedio Se asemeja Al valor Del parámetro Lo calculo De forma empírica Ahí llega El 31% Entonces Después podemos ver Que el lambda A Que es básicamente Después de quitarle Las pérdidas Nos da El 1.37 Solicitud de aceptadas Por segundo Entonces sabemos Que de 2 De 2 Que llegan En la práctica En promedio 1.37 Son aceptadas Con los parámetros Y al final El tiempo medio De respuesta Del sistema Va a ser 1 Sobre move Básicamente El mismo parámetro Que vimos al principio Dejamos unos ejercicios Propuestos Para el que quiera Resolverlos Puede abrir el link Que dejó Pablo Y ahí pueden Ustedes también Jugar con Con la simulación Que hicimos Entonces Les vamos a dar Un minutito Para que Hagan Aunque sea El primer ejercicio Utilizando los datos Que están ahí ¿Cierto? Y puedan ir viendo Los resultados Que le da la simulación Sí El link también Está en el zoom Muy sencillo En este caso Se podría hacer De forma empírica O simplemente Scrolleando Cambiando los parámetros Y ver cuál es el caso En el que La cantidad menor A un por ciento De pérdida Con promedio Cada servicio Dos segundos Y promedio Cada segundo Dos solicitudes Considerando también Que estos son Los promedios Por lo tanto Hay que hacer El 1 sobre No son los mismos Valores que tienen ahí Entonces Modificarlos No O sea Sí o no Es que Lo que hay que cambiar Estos Son los mismos Valores de arriba Exactamente Los parámetros Pero la cantidad De servidores Es el primer ejercicio El segundo Es cambiar Otro parámetro ¿Qué pasa con seis servidores? Podemos esperar a que pase De forma empírica O podemos bajar A la fórmula Y llegamos al 11.72% De servidores que ocupan Entonces ¿Qué pasa si Paso a 12 servidores? Podemos ver que Este Prácticamente nunca va No estamos exagerando Van a ser demasiados servidores Entonces aquí El problema Que no es ideal Es porque estamos Malgastando servidores Con la carga Que se le está dando Malgastando recursos No es óptimo Entonces acá El promedio es 0.0 6% de seguridad De servidores que ocupan 0.53 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 Nos pasamos Entonces sabemos Ahora que es 10 Calculando Básicamente ocupando La fórmula Pero automatizándolo Con la informática Con el código Entonces Tenemos el segundo ejercicio Que básicamente Ahora hay que ocupar Los ocho servidores Y cambiar el promedio De solicitudes Que sería 1.25 Eso lo podemos dejar Para que se puedan jugar Para que se puedan jugar Con la simulación Pero esa sería Nuestra presentación Muy bien Muy bien Muchas gracias ¿Dudas o comentarios De sus compañeros? ¿Hicieron correr la simulación? ¿Hicieron correr la simulación? O del link Digamos que no solo tiene la simulación De su nombre En el segundo ejercicio No, no, no Entonces es 0.8 Ahí está Entonces el promedio El promedio de servicio Hacemos el 8.8 Hacemos el 8.8 8 servidores 0.8, entonces ahora hay que cambiar el tiempo promedio de tiempo de llegada nosotros sabemos que es 0.7 ¿qué resultado va en ese caso? no son 8 servidores, esto es cuánto era? 8 servidores, me equivoqué, hay que ver esto 8 servidores lo que podemos hacer es hacer una rampita acá 8 servidores, este es 2.5, este es este es 2.5, perdón 1.5 cada promedio es 1.25 que es 0.8 1.35 ya pero este 1.25 ahí eso bien, muchas gracias ¿algún comentario? bueno, yo quiero agradecerles porque por el esfuerzo que hicieron la presentación, o sea el pequeño programa que dejaron andando ahí para todos, creo que puede puede ser una buena idea para utilizar por otro grupo, digamos si quieren ilustrar lo que están mostrando teóricamente así que se los agradezco mucho ¿algún comentario de sus compañeros? bueno, si no hay ningún comentario entonces pasamos al siguiente grupo Francisco gracias Buenos días Adelante ¿Comenzamos o no? Sí, claro Ya, buenos días profesoras, compañeros, mi nombre es Francisco Antinero y junto a mi compañera Matías Bayarzul le vamos a hablar del sistema de colas MM1KK Ya Lo primero que hay que tener en cuenta Respecto a este sistema, que tiene una Característica como principal Es que es un problema de colas con límites De población, o sea que cuando el problema Es planteado, existe una población finita O sea, 100 servidores 100 máquinas, 10 máquinas Una cantidad finita de Entes que van a Requerir un servicio Por lo tanto De esto se deriva que la tasa de llegada al sistema No es constante a lo largo del tiempo Porque depende del número de De elementos del sistema Y otra característica importante Es el tiempo El tiempo de servicio en la saltera Ya que Casi Solo tenemos un servidor Y tiene una distribución exponencial Con tasa MU Este tipo de problemas Casi siempre se ve en Problemas de reparación De maquinaria Por ejemplo En una factoría Puede existir una cantidad N de De máquinas que trabajan O sea, que trabajan En 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 alguna tarea Y existe Algún servicio de reparación O algún kit de reparación Que solo puede atender A una tasa constante Entonces Ahí podemos Empezar a jugar Con el rendimiento De ese kit de reparación Que sería el sistema Bueno Primero vamos a comenzar Con un ejemplo Estamos suponiendo Que nuestra población Es de cuatro Es decir Que vamos a tener Cuatro máquinas Y para poder representar Esto de una mejor manera Vamos a representarlo Con un proceso De nacimiento y muerte Si nos encontramos En el estado cero Significa que tenemos Nuestras cuatro máquinas Que están funcionando Es decir Que están trabajando Si es que Una de las máquinas Llega a fallar Pasaríamos al estado uno Ello con una Con una tasa De cuatro landas ¿Por qué cuatro landas? Porque una de estas cuatro máquinas Tiene la posibilidad De fallar En caso contrario De que la máquina Fue reparada correctamente Volveríamos al estado cero Con una tasa mu Ahora Si es que otra máquina Llega a fallar Pasaríamos al estado dos Pero ahora Con un valor de tres landas Dado que solamente Teníamos tres máquinas Trabajando correctamente En este estado dos Tendríamos Dos máquinas Que están trabajando Correctamente Una máquina Que está en la cola Y otra máquina Que la están reparando Así sucesivamente Hasta llegar al estado cuatro En que ninguna máquina Se encuentra trabajando Es decir Tenemos Una en reparación Y tres en cola Como vemos aquí Las tasas de llegada Siguen un cierto patrón A medida que pasamos A través de los estados La tasa va disminuyendo En uno Mientras que Dado que tenemos Un solo servidor La tasa de salida Permanece constante Estas fórmulas Que están acá abajo Son para demostrar Que el sistema Está en equilibrio Es decir Que la tasa La tasa Tasa de llegada Como la tasa de salida En cada En cada nodo Son iguales Cabe recordar también Que la suma De la probabilidad De cada estado Tiene que dar Uno Dado que ahora Ya tenemos Una noción general Podemos llegar Al modelo general Como dije anteriormente En este modelo Tenemos Una población De K Es decir Que la primera Transición Va a ser con un valor K lambda La segunda Va a ser con un K Menos uno lambda Después K menos dos Sucesivamente Hasta llegar así Hasta lambda Esto lo podemos Representar De la siguiente manera Para N igual cero Hasta K menos uno Lo podemos Representar como K Que es la población Total Menos N Es el nodo En que nos encontramos Por lambda Mientras Que si que nos encontramos En el valor K La tasa de llegada Va a tener un valor cero Puesto que Dado que tenemos Una población finita Es imposible Que llegue Una nueva máquina A tratar de repararse Y dado que tenemos Un solo servidor La tasa De salida Va a ser siempre Para todos los valores Entre cero y K Acá Tenemos Las fórmulas Que nos dicen Que este sistema Está en equilibrio Es decir Que para el estado cero La tasa de llegada Es lo mismo Que la tasa De salida A lo mismo Que para el estado K Sucede lo mismo Y esta fórmula Al medio Es para todos los casos De entre uno Hasta K menos uno Ahora vamos Usando la ecuación De recurrencia Que nuestros compañeros Calcularon anteriormente Para saber En qué estado Cuál es la probabilidad De encontrarse En un estado Utilizamos esta fórmula Que es la habitatoria De la tasa de llegada Dividido La tasa de salida Por la probabilidad De que el estado Que el sistema Se encuentre vacío Como vemos Aquí sería K Por K menos uno Por K menos dos Sucesivamente Y por lambda A la n Por cada transición Que haya Lo mismo Por las tasas De salida Que sería Mu a la n Esto Lo que tenemos aquí Se puede describir Como una combinatoria Sin repetición Quedando de esta manera Además Hacemos un cambio De variable Haciendo que Z va a ser igual A mu Partido de lambda Entonces queda De la siguiente manera Dado que ahora Ya sabemos Que tenemos este valor Podemos Calcular Si es que el estado Se encuentra vacío Y cabe recordar Que la sumatoria De las probabilidades De cada estado Tiene que sumar uno Entonces con el valor Que sacamos anteriormente La reemplazamos aquí Hacemos un despeje Luego multiplicamos Y dividimos Por un valor conveniente Al ser eso Queda el siguiente Entonces podemos Estos K factorials Se pueden Simplificar Acá Estos Z Se puede sumar Al exponente Llegando al siguiente paso Donde Tenemos esto Y acá en el denominador Podemos hacer un cambio De variable Hasta finalmente Llegar a esto Que es La fórmula Derland Que nuestro compañero Explicaron anteriormente Esto quiere decir Que para que Si el sistema Se encuentra vacío Significa que Todas las máquinas Están trabajando Actualmente Están trabajando Dado que sacamos ahora La probabilidad De que el sistema Este vacío Podemos sacar Otras medidas De rendimiento Acá tenemos La probabilidad De utilización Del servidor Que es Uno menos La probabilidad De que el sistema Este vacío Entonces va a ser Uno menos La probabilidad Menos la fórmula Derland También Tenemos Que La probabilidad De utilización Del servidor Puede ser calculada Como La tasa media La tasa media Llegada Dividido Entonces hacemos Un despeje De la tasa media De llegadas Llegando a que La tasa media De llegada Va a ser Uno menos La fórmula Derland Por Un Del mismo modo La tasa de llegada Se puede calcular De otra forma Como K Dividido La tasa Entre fallos La tasa media De espera En la cola Y la tasa media De servicios Haciendo esto Y recordando Que El tiempo Medio Repuesta Es La tasa media En la cola En la cola Más la tasa Media De servicio Tiempo Medio Nota Tiempo Medio De servicio Hacemos el despeje De R Llegando a que R va a ser igual La K Partido La tasa media De llegada Menos Uno partido Lambda Luego Dado que Tenemos R Y tenemos La tasa Media De llegada De trabajos Podemos sacar A través de la ley De Littil Dado que el sistema Está en equilibrio Hacemos que L Es igual A la tasa media De llegada Por el tiempo Medio De respuesta Quedando K Que es la población Total Menos La tasa media De llegada Dividido LAM Lo mismo Pasa con el Número Promedio De cliente De la cola Que pasaría A ser La tasa media De llegada Por E a la Q Que el tiempo Medio De espera De la cola No se Escucha Francisco Ah No se Estaba Muteo Ya Bueno Repito Como les comentaba La utilización Principal Es El El análisis Del funcionamiento De un kit De reparación En En una En una Empresa de manufactura No se si pueden Bueno Aquí está el ejemplo Para que lo lean Y vayan viendo Más o menos Cómo se mueve La fórmula La gracia es que Se tomen al menos Unos dos minutos Para entender Al menos los valores Que están Que están En el enunciado Yo se lo fui Yo les voy a explicar Cómo lo resolvimos Pero la idea es que Lo puedan Lo puedan Le puedan Dar un momento Para analizarlo Y como se dieron Como se dieron Cuenta Es el ejemplo Clásico O sea Tenemos un Un equipo De mantenimiento Que trabaja A una cierta tasa Y una cierta cantidad N De equipos Que se Que presentan Fallas A una tasa Exponencial Entonces No sé ¿Dónde dos minutos? Claro Un minuto Para que vayan Viendo Cuáles son Cuáles son Cada uno Y en qué Fórmulas Podrían utilizar Un minuto Un minuto Gracias. Bueno, ya creo que ya se dieron cuenta básicamente que es, bueno, para la primera pregunta necesitamos el tiempo de utilización del sistema y para ello necesitamos el tiempo en el que el sistema está desocupado, o sea, está ocioso. La probabilidad. La probabilidad, perdón. Matías, ¿puedes avanzar? Ya. Bueno, si leyeron el enunciado decía que habían seis máquinas, o sea, el K es igual a seis. El lambda lo podemos calcular dependiendo de las tasas que nos daban, o sea, uno dividido por 20 queda 0.5 máquinas por hora. Y el muy igual, que nos da 0.5 máquinas por hora. Y teniendo en cuenta la fórmula de promedio de utilización del servidor. O sea, que tenemos que calcular la fórmula grande, esa de las pitatorias con el cambio de variable, y el valor que nos dé, hay que restárselo a uno. Y eso nos va a dar el tiempo de utilización. Que es básicamente, no sé si alguien tiene una calculadora por ahí, porque igual es engorroso calcularlo, pero es básicamente meter los valores que están ahí. O sea, nuestra zeta, que era el cambio de variable, es 0.5 dividido de 0.05. Eso nos da 10, si bien no recuerdo, y hay que meter esos valores. Acá en las fórmulas que nos están complejos. Y eso nos da un peso sub 0, yo lo calculé con Wolfram, y nos da la probabilidad de que, en este caso, el sistema esté ocioso, es del 48%. Entonces, usando la propiedad que les dije recién, podemos restárselo a uno, y eso nos da que el tiempo promedio en el cual está siendo usado el sistema es de 0.51. O sea, más del 50%. Y nosotros lo interpretamos... Es la probabilidad de que esté siendo ocupado en los puntos promedios. Sí. O sea, que nosotros lo interpretamos como que si fuéramos a esta empresa, el kit de reparación, en este caso, estaría con una probabilidad, casi del 50% de que esté siendo ocupado o que no. Esa fue nuestra interpretación. Y para el segundo caso, que ya tenemos el peso sub 0 calculado, y al de recién, ocupamos estas fórmulas de aquí, para hacer algunos malabares que son, o sea, mover valores de acá para allá. Podemos combinar la que necesitamos, es la de L, la que está más alejada. O sea, L es igual al tiempo promedio, la tasa media de llegadas, por el tiempo promedio... El tiempo espera promedio. El tiempo espera promedio, sí. O sea, que despejándolo es K, menos el primer landa dividido del otro. Y eso lo podemos despejar de las fórmulas de la derecha. O sea, arriba podemos reemplazar 1 menos el P sub 0 por mu, y el landa que ya tenemos del ejercicio. O sea, combinamos las ecuaciones y hacemos K, menos 1 menos P sub 0 por mu dividido del landa. Y si metemos esos valores nos da 0.85, o sea que... O sea, 0.845, que es el promedio de máquinas que estarían en el sistema. O sea, que si nosotros fuéramos a visitar, tenemos la factoría, por decirlo así, el kit de reparación, tenemos una probabilidad de 0.8, o sea, de 64% de que hayan máquinas en el sistema. O sea, hayan 0.84 máquinas en el sistema. Esas son las interpretaciones un poco más aterrizadas, más allá de números y fórmulas. Y también tenemos un ejercicio que lo revisamos un poco más a última hora, Matías, ¿puedes avanzar? Que es un poco ya más informático. O sea que este ya es un... Nosotros no lo entendimos muy bien porque igual nos confundimos bien con los tiempos, pero lo dejamos propuesto para que ustedes puedan analizarlo un poco y hay algunas fórmulas que pueden utilizar por donde va el camino. O sea, el ejercicio dice que consideremos un sistema de base de datos sobre Linux que soporta sin usuarios activos, que es nuestra población finita. Suponga que a través de un monitor del sistema se ha podido establecer que el tiempo promedio de respuesta del sistema es 1.5 segundos por transacción. Y que el tiempo promedio de servicio de la CPU por cada transacción es de 300 milisegundos. Siendo el 25% del tiempo de CPU utilizado para el kernel de Linux y el 75% para el espacio de uso. Y nos preguntan cuál es el tiempo promedio de reflexión de los usuarios. ¿Y qué es el tiempo de reflexión? ¿Es el tiempo que se demora un usuario en enviar un nuevo requerimiento desde que se reciba una respuesta de ese tema? Sin la esperanza de hoy. Es decir, el tiempo falla del sistema reparador. El tiempo promedio de falla. Acá, en lugar de tener máquinas que fallan, tenemos usuarios que se demoran en pedir los siguientes requerimientos. ¿Se entiende? Sí. Sí, es que tuvimos problemas para entender esa parte. Entonces, ¿podemos volver a las fórmulas que están en las... ¿Un poquito antes, Mati? ¿Un poquito antes? A las fórmulas de E0 más Eq más Es. Y ahí podemos jugar con la suma y resta de valores. Así que para que lo tengan en cuenta. Muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? Bien. Muchas gracias Francisco y Matías. Agradecemos. su presentación que haya empezado también su propuesta, a ver si también sus compañeros van a volverlo y vamos a preguntarle el otro lunes el grupo 3 de hoy día solicitó estar el lunes siguiente vamos a quedar hasta aquí por hoy por supuesto si los grupos que presentan el lunes 20 tienen alguna duda o si podemos conversarla ahora o si no yo también estoy disponible por correo de nuevo le quiero agradecer a los dos grupos que presentaron hoy creo que se esforzaron en hacer presentaciones un poco más de aquí a interactivas así que muchas gracias algún comentario de los asistentes parece que no estuviera porque no han hecho nada ni siquiera en el chat bueno pero no está aquí entonces vamos a ver Gracias.